¡Joder! Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. Nicolás, ¿verdad? Él mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noa? ¿Noa? Eso es un hombre de chico, ¿no? ¿Qué pasa? En tu limitado vocabulario no existe la palabra unisex. Por cierto, de lejos no es apreciable en tus pecados, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. Nunca te faltará una empresa satélite de Leicester entre países de donde chupar. ¿Verdad, Nic? Noa, es igual. Ahí te quedas, hermanita. Nic, ¿puedes dejarla en casa? Vas de paso, ¿no? No creas. Tengo que dar un buen rodeo. Sí, yo prefiero pillarme un taxi. Bueno, chicos, ya está bien. Para aguantarte, tu madre te tiene que querer mucho. Sabrás tú lo que es el cariño de una madre. ¡Nic! ¿Y ahí está nuestro líder? ¿Qué coño haces esto, Nic? ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que haya podido llegar a pie o qué? ¿Quién te ha traído? ¿Qué haces? La última vez que te cuelas una de mis fiestas. ¿Qué te pasa, eh? El vidrio fluye tan lentamente que parece sólido. Los labios normales, la mirada que no me dice nada, un cuello. ¿Qué llevas ahí? Es un nudo. ¿Un nudo? ¿Pero lo enrevesada que eres? No, por lo fuerte, gilipollas. Por lo fuerte. Sí, es un nudo de locho, el más difícil de deshacer. No hay nudo que se me resista, ¿lo sabías? Con solo besar su tatuaje las tías se deshacen. No, no, ¿qué es? Capullo. Y me alegro de que hayáis arreglado vuestras diferencias. Y si te ocurra volver a tocar mi móvil, ¿vale? Y si te ocurra volver a joderme una fiesta. ¡La, la, la! ¿Te pega? Odio las pelis románticas. Solo quería una foto. ¿Una foto? Sí, besando a alguien. Si te consigo la foto, te piras a casa de una vez. ¿Puede? Puede. Con lengua. Bueno. Por favor, la próxima vez procura mantener a Azorra en casa, ¿vale? Lo siento muchísimo lo de... Da igual. No, no da igual. Ese coche debe valer más de 100 millones. Da igual lo que valga. ¡Eh! No, no, ya me quedan que no te podías acercar a mí. ¿Te acuerdas? Pero sí puedes mirar. ¿Un tequila? ¿Por qué las tías siempre nos enganchamos a los maletes? Sois creídos. Sois creídos. Mentirosos. Así que necesito conocerte mejor, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. Espera. Tengo un detalle para ti. Te debía un coche, ¿no? Es perfecto. En esto no te puedes colar. Te equivocas. Yo no soy así. No, no quiero que Ana me saque los ojos. Esto nunca me había pasado con Ana ni con ninguna otra. Es la primera vez que no lo puedo controlar. Es una forma de desahogarme. ¿De qué? ¿Qué puto trauma tienes en la cabeza que te tienes que desahogar así, Nick? Déjale en paz. ¿Qué coño te pasa? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Aparte de la oscuridad como una niña pequeña. De ti. No puedo volver a meter a algún violento en mi vida, Nick. ¿Qué pasa? Está dentro, está dentro. Está dentro. No necesitas besos, sino volcanes de fuego en tu boca. Me decías que no podías controlarte cuando estabas a mi lado. ¡Oh! ¿Has visto? No soportaría que estos fueran nuestros últimos besos. Estos besos van a ser eternos. ¡Oh! ¡Oh! Ya nadie volverá a hacerte daño. Nunca. Te quiero.